Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa, Conjolán de las Flores, Oaxaca Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa, Conjolán de las Flores Y va el saludo para Abraham, entonces de Jesús Que radica allá en Santa María, California Y también va el saludo para Evaristo Ventura Zeperino de Meritito, Santa Cruz y Carly Guerreo Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa, Conjolán de las Flores Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa, Conjolán de las Flores Conjolán de las Flores Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa, Conjolán de las Flores Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa, Conjolán de las Flores Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa, Conjolán de las Flores Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa, Conjolán de las Flores Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa Y va el saludo para Raúl Romero de Meritito, Santiago y Lapa, Conjolán, Michael issa Yan cree que la competencia en habla de Raúl Romero de Meritito, Santiago y